1, 2, 3 de solos cantantes que los encuentro valantes y los quiero conocer con sus obras fascinantes que me las quiero aprender de donde se las quiero saber de donde se las serán de la Oana serán de Santiago de la Soberana son de la Loma cantan el piano ¿De dónde será? Quiero saber de dónde sucederán De la banda, de la banda, de Santiago Que la soberana, de la Loma Cantan en piano ¿De dónde va? Mamá, yo son de la Loma Mamá, yo cantan en piano Mamá, yo son de la Loma Mamá, yo cantan en piano Son de la Loma Cantan en piano Son de la Loma Mamá, yo cantan en piano Amada, prenda, querida No puedo vivir sin quererte Amor afecta querida No puedo vivir sin quererte Porque mi amor es quererte Y amarte toda la vida Son de la luna Son de la luna El día que te enamores Haz como hizo Samuel El día que te enamores Haz como hizo Samuel Luzando por lo imposible Haz como hizo Samuel Donde yo te la luna Que me canta en el diablo Donde la luna Mamá yo basta de ti Dicen que los negros dicen Que me canta en el diablo Dicen que los negros dicen Dicen que los negros dicen Que me canta en el diablo Para más de los ojos son negros Dicen que los negros dicen Que me canta en el diablo Donde la luna Que me canta en el diablo Donde la luna Mamá yo basta Pantan el diablo Ja, ja, ja Ja, ja, ja Un no Un no Afton ¡Gero! ¡Gero! ¡Oye! ¡Está caliente! ¡El son cubano! ¡No hable brillante! ¡M BRAZIDO! ¡Bajo! Baila, baila, baila.